Saludos amados. Hoy vamos a hablar de tres mitos sobre sobreviviente de violencia doméstica. Es hora de dejar de decir estas cosas. Ayúdenos a difundir ese mensaje. Suscribe nuestro canal. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Presiona el botón me gusta y el botón de notificaciones. Y por favor, comparte ese mensaje con otros porque nunca se sabe. Con solo hacerlo podría salvar una vida. Escuchamos la enseñanza para hoy. Mito. Te mereces el abuso. Hiciste algo para provocar a tu pareja. ¿Verdad? Nadie merece ser abusado. Esta es una mentalidad de culpar a la víctima que se enfoca en el comportamiento del sobreviviente en lugar del comportamiento del perpetrador. Ya sea por llegar tarde a casa, usar algo no aprobado u olvidar poner gasolina en el auto, el abuso nunca está justificado. Hacerte sentir que te mereces el abuso es una forma en que una pareja abusiva evita la responsabilidad al echarte la culpa. Otras formas de no asumir la responsabilidad, culpabilizar a la relación, la infancia, los problemas de salud, el abuso de sustancias, los hijos, etc. Mito. Disfrutas o eres adicto del abuso. De lo contrario te irías. ¿Verdad? Irse es fácil. ¿Verdad? Cuando puedes empacar tus cosas, salir de la puerta y nunca volver. Equivocado. La partida en el momento más inseguro en la relación para un sobreviviente. A medida que la pareja abusiva siente la pérdida de poder y control, puede actuar de manera peligrosa para recuperar el control. Además, la autoestima del sobreviviente ha sido golpeada y a su vez él o ella pueden sentirse inútiles, desagradables y dependientes. El divorcio, los hijos, un lugar seguro para quedarse y las finanzas también pueden tener en cuenta al intentar irse. A nadie le gusta ser intimidado, amenazado, humillado o golpeado por nadie. Y mucho menos por la persona que se supone que lo ama. Mito. Sabías en lo que te metías. Verdad. Las parejas abusivas a menudo usan una fachada en público. No son quienes pretenden ser a puerta cerrada. Pueden ser amigables y respetuosos en la comunidad y solo en casa muestran un comportamiento abominable. Esto es confuso para los sobrevivientes porque pueden sentir que si hablan sobre el abuso, no les creerán. Además, en la etapa inicial de la relación, una pareja abusiva puede ser cualquier cosa menos abusiva. Pueden haber flores, cumplidos y joyas. No está que él o ella se sienta cómodo, poderoso y en control que el abuso puede salir a los. Y cuando las tácticas surgen a menudo, comienzan siendo pequeñas y por lo general son difíciles de reconocer. Pequeñas como sugerir que atuendo, ponerse y aislarse, saboteando los esfuerzos para estar con amigos y familiares. El abuso no es culpa de la víctima. Las víctimas no siempre pueden irse fácilmente. Y a las víctimas no les gusta que las maltraten. El abuso en las relaciones es muy diferente de otros tipos de violencia. En las calles no necesariamente conoces a las personas que te asaltan o te roban. Pero sí conoces y amas a la pareja que abusa de ti. En su mayoría, las víctimas no quieren que la relación termine. Y es el abuso, la violencia lo que desean que termine. Y cuando los agresores piden perdón y prometen no volver a hacerlo, la víctima quiere creer que está diciendo la verdad y quedarse. En promedio, una mujer deja a su abusador siete veces antes de irse definitivamente. Voy a repetir eso. En promedio, una mujer deja a su abusador siete veces antes de irse definitivamente. Y el momento más peligroso en una relación es el momento en la que la víctima decide irse. Con una de cada tres mujeres experimentando violencia doméstica en todo el mundo y 15 millones de niños presenciando la violencia cada año, la pregunta no es si te encontraras con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es ¿qué harás cuando te encuentres a ellos? Tú podrías ser la persona que salve una vida. Ustedes están llamados. Todos estamos llamados a ser campeones por la justicia. Quienes sufren violencia necesitan quienes los amen y quienes ni siquiera los conocen. Den un paso al frente y se acerquen a ellos. Para darles el coraje de irse antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos a difundir estos mensajes. Suscríbase a nuestro canal. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Y presione el botón me gusta y la campana de notificación. Y comparte estos mensajes con otros. Nunca se sabe. Con solo hacerlo podría salvar una vida. Si eres víctima de violencia, escúchame. Eres valorada. Eres amada. Eres inteligente. Eres hermosa. Dios no quiere que sufra violencia. Él quiere que vivas una vida libre de violencia en paz y tranquilidad. Hay una salida. No es tu culpa. El abuso no es amor. Si eres víctima de violencia, comunícate con alguien. Si se encuentra en una situación peligrosa, llama 911 para obtener ayuda. Si se sabe de un niño que sufre violencia, informa a las autoridades. En el próximo episodio hablaremos de 25 maneras en las que puedes ayudar a alguien que sufre abuso. Hasta entonces, Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.